¿Podrá la fórmula del nuevo Rexona vencer a otro antitranspirante en el desafío de la camiseta gris? Veamos si alguno me deja mancha de sudor. Estuvo bueno, ahora el momento de la uva. El resultado? Sin mancha de sudor y aún oliendo. No hay dudas, la protección de Rexona es superior. Nuevo Rexona te sigue protegiendo cuando otros te abandonan. ¡Gracias!